En estos momentos en Villa, El Salvador, hay una gran pena porque lo que usted está viendo es la planta de oxígeno móvil, ¿no? De la Asociación de Municipalidades del Perú, que estaba yendo por diferentes distritos recargando balones de oxígeno. Pero, ¿qué ha pasado? ¡Se ha malogrado! Yulisa Rivera está en el lugar y nos cuenta qué fue lo que sucedió. Yulisa. Así es, compañeras. Buenos días. Esta planta de oxígeno móvil funcionó desde el día de ayer en Villa, El Salvador. Trabajó durante todo el día hasta parte de la madrugada. Sin embargo, nos comenta que alrededor de las 3 de la mañana, el generador habría presentado un desperfecto. Y en la cola todavía había muchas personas esperando realizar el llenado de sus balones de oxígeno. Pero han encontrado una solución a esto, compañeras. Bueno, ha llegado hasta este punto, este camión que ustedes están observando. Y aquí están, bueno, están haciendo el llenado de todos los balones que no han sido finalmente rellenados con el oxígeno. Y van a ser trasladados hasta la planta de oxígeno de La Molina, que está exactamente en Musa. Nos comentan que nuevamente los balones de oxígeno van a ser retornados aquí a Villa, El Salvador, aproximadamente a la 1 de la tarde. Pero se han organizado porque, si ustedes observan, Juan, por favor muestra este balón de oxígeno. Aquí está el nombre del propietario de este balón, el número de DNI, un número de teléfono también para que se puedan contactar. Exactamente en la hora dicen que podría ser a la 1 de la tarde nuevamente el retorno. Pero van con la seguridad de que van a regresar estos balones de oxígeno con el llenado ya respectivo. Lamentablemente los balones de oxígeno lo necesitan muchas personas. Así es. Pero por este desperfecto, ahora, bueno, van a tener que esperar un poco más de tiempo. Aquí están las personas. Coméntenos, señora, que usted también estaba en la cola. Sí, desde ayer, desde las 5 de la mañana. Ajá. Y bueno, pues no, se me logró, lamentablemente. Ahora tenemos que esperar. ¿Usted para quién necesitaba el oxígeno? Para mi abuelo y mi abuela. Estamos usando el caja de salud. Y ahora han encontrado una solución porque el oxígeno se termina y el balón va a regresar todavía a la 1 de la tarde. Ahorita me quedan solamente 5 metros cúbicos. Tengo familiares que me están haciendo cola desde ayer también, desde las 10 de la noche en otro sitio, pero solo nos llenan 3 metros cúbicos. Y espero que se nos entreguen temprano para que cubra este y este que llega a la 1. Vamos, sea lo que Dios quiera. Una consulta, ¿tus abuelitos cómo contrajeron el COVID-19? Por un familiar asintomático. ¿Estuvo en una reunión familiar? No, nada, nada. Simplemente cuando se levantó la cuarentena empezaron a salir a trabajar, pero se contagió y a los finales, cuando nos dimos cuenta, fueron demasiado tarde, los aislamos, pero ya habían contraído. ¿Y en qué trabajaba este familiar asintomático? Servicios locales, mantenimientos, esos de seguridad, todo eso. Tenía todo el protocolo, tenía la vestimenta, tenía la mascarilla, tenía todo. Pero algo pasó. No saben cómo se contagió, pero él contagió a tus abuelitos. Él nos contagió a nosotros, pero cuando yo lo hice, ellos recién han reaccionado después. ¿Cuántos integrantes de tu familia finalmente fueron contagiados? Diez. ¿Diez integrantes de tu familia? Sí. ¿Todos presentan síntomas? No. ¿Todos vivían en la casa? Sí, todos vivían en la casa. ¿Y ahora todos necesitan oxígeno? Solamente mi abuelo y mi abuelita, porque el que necesitaba oxígeno era mi papá, pero él fallece hace una semana. Bueno, bueno, esta es la triste situación. Compañeras, como ustedes escucharon, la señora está realizando ya una cola en otra planta de oxígeno, pues necesitan el llenado respectivo de estos balones. Pero aquí hay otros familiares también que lamentablemente van a tener que esperar hasta la una de la tarde por este desperfecto que se registró durante la madrugada. Vamos a tratar de conversar con otra persona también que ha estado en la cola. Para empezar, compañeras, no sé si le parece con alguna autoridad de la Municipalidad de Vía El Salvador para que nos explique un poco más qué es lo que ha sucedido con esta planta de oxígeno móvil. Caballero, por favor, usted es de la Municipalidad de Vía El Salvador. Nos comentaba que a las 3 de la mañana presentó este desperfecto. ¿Exactamente por qué? Aproximadamente fue casi a las 4 de la mañana. Bueno, efectivamente hemos trabajado con un generador electrógeno que estuvo trabajando desde la mañana del día de ayer, estuvo toda la madrugada y presentó algunas fallas. Entonces, por lo mismo de que nuestros vecinos necesitan el oxígeno, se ha visto conveniente, ha hecho las coordinaciones de nuestro alcalde para que sean trasladados a la planta que está en La Molina y con la unidad de la Municipalidad se lleva, se recarga y va a ser retornado acá. Como has podido ver, cada balón está debidamente rotulado, tiene el nombre de la persona, tiene el DNI y el número telefónico para nosotros poder comunicarnos con nuestros vecinos y poder decirles que vengan acá para que puedan llevarse ya el balón de oxígeno lleno. Es una planta de oxígeno móvil, ¿nuevamente estaría llegando a Villa El Salvador? El alcalde justamente está coordinando eso. Ya, por lo pronto, hemos visto que en Villa María estuvo un día, el alcalde hizo las coordinaciones para que esté no solamente un día, sino un día y toda una noche. ¿Cuántos llenados de balones se han realizado? Un aproximado de 90 balones. 90 balones. Correcto. Muchas gracias por esta información. Pamela, Mabel, ¿hay alguna consulta? Sí, entendemos que para salvar la situación se están llevando estos balones hasta la planta misma que está en La Molina. Pero ayer se informó que la planta, en teoría hoy se tenía que ir a Ate y si está mal lograda, pues los vecinos de ese distrito no van a tener la posibilidad de llenar sus balones. ¿Hay información de cuánto va a tardar la reparación de la planta móvil para que pueda seguir recorriendo más distritos? Me hacen una consulta en estudio, preguntan que esta planta móvil iba a trasladarse hacia el distrito de Ate. ¿Se sabe cuánto tiempo se van a demorar en reparar este problema? Esta planta no está mal lograda. Esta planta está totalmente operativa. Hemos tenido un problema con el fluido eléctrico. Ah, con el generador. Correcto, con el generador, más no con la planta. La planta está totalmente operativa. Ajá, sí o sí se va a trasladar hacia Ate. Muy bien, muy bien. Sí, posiblemente sí. Muy bien, Yulisa, nos queda muchísimo más claro. Entonces, la planta en sí no está mal lograda, solamente es el generador que se puede reemplazar por otro y esperemos que se haga lo más pronto posible para que pueda cumplir con su recorrido. Y la verdad es que hay que felicitar esta iniciativa de la Asociación de Municipalidades del Perú que está aportando, no diría con un granito de arena, sino con más que un granito de arena porque hay muchas personas que se están viendo beneficiadas y así como la Asociación de Empresas Privadas, qué sé yo, tantas instituciones, Pamela, que pueden ir ayudando a tanta gente que lo necesita. Porque en estos momentos el oxígeno es la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas gracias, muchas gracias, Yulisa, por esta información. Entonces, ya lo saben, va a continuar su recorrido, solamente va a reemplazar el generador eléctrico y las personas que estaban esperando en ATE, pues van a poder tener el oxígeno necesario. Muchas gracias, son las 6 y 48.